Y empezamos el primer ejercicio con unos 3 de pecho con mancuerna Y empezamos con 4 series de 10 repeticiones Y vamos a hacer de esta manera, combinada o variada Como ustedes están viendo, vamos a alzar 1, dejamos 1 y 2 Ese es 1, ese es 2, hasta completar las 10 repeticiones De esto vamos a hacer 4 series, van a ver como el pecho se va a expandir bastante Y van a sentir como que están matando al pecho Seguimos con el segundo ejercicio y vamos a hacer unas aperturas de pecho Pero con, bueno, pueden hacerlo en polea si ustedes tienen polea En este caso yo tengo esta maquina y pues me ayuda bastante a hacer las extensiones Igual vamos a hacer 10 repeticiones Empezamos el tercer ejercicio con unas flexiones de pecho abiertas Vamos a hacer igual, 4 series de 10 repeticiones Seguimos con unas flexiones de pecho cerradas o en B Igual 4 series de 10 repeticiones Aquí notarás que ya vas a estar bastante fatigado, bastante cansado Así que si te sirve este tipo de ejercicio dale like y pues suscríbete a este canal para más rutinas de este tipo Y terminamos para ya matar al músculo con unas elevaciones 4 igual de 10 repeticiones ¡Gracias! Gracias.